En Costa Rica, un juzgado penal de San José dictó dos meses de prisión preventiva contra el dueño de las tiendas SIR, donde dos empleadas identificadas como migrantes nicaragüenses fueron brutalmente golpeadas, según un video que circuló ampliamente en los medios de comunicación y redes sociales. El propietario de estas tiendas es un joven de 26 años de apellido Lin, originario de China con residencia en Costa Rica, que fue detenido el pasado lunes por agente del Organismo de Investigación Judicial. Alejandra Padilla conversó con el doctor Esteban Calvo, experto en Derecho Laboral y Seguridad Social, y nos cuenta la historia sobre este caso que ha provocado indignación en Costa Rica y Nicaragua. ¿Cómo calificaría los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto en contra de dos trabajadoras de origen nicaragüense de la tienda SIR en Costa Rica? Sin duda alguna son hechos muy graves que han conmocionado al país desde que se conocieron a través de un video que se viralizó. Son hechos que además nos muestran una situación lamentable, y es que la violencia extrema contra las personas trabajadoras pues existe en nuestro país, ocurre y pues es un llamado también a reflexionar sobre lo que sucede en los centros de trabajo, sobre todo cuando se trata también de personas inmigrantes que en estas tiendas donde acontecieron estos hechos se conoce hoy en día a consecuencia de las investigaciones, de las intervenciones que han hecho los los cuerpos policiales, que pues había allí personas trabajadoras migrantes, y esto pues vuelve entonces la situación aún más grave, ¿no? La OIJ detuvo al dueño de las tiendas SIR, ¿qué sigue después en este proceso judicial? Ya que fue detenido de manera preventiva por dos meses, pero ¿cuáles son los siguientes pasos en este tipo de investigaciones? Por lo que se informa en los medios de comunicación, al parecer se están llevando a cabo varias investigaciones y procedimientos paralelos. Por un lado, el organismo de investigación judicial, que como usted bien dice, ha hecho una detención de uno de los dueños de las tiendas, tengo entendido que se ha dictado prisión preventiva, allí se abre en curso una investigación de tipo penal, por cuanto los actos que hemos visto pueden ser constitutivos de un delito, ya no solamente de una falta o de una infracción a la ley de trabajo, sino de un delito como tal. Tengo entendido también que el Ministerio de Trabajo, a través de la inspección del trabajo, está realizando una investigación que tiene que ver precisamente con el cumplimiento, o más bien en este caso con el incumplimiento de la legislación laboral, a efectos de terminar si hay allí responsabilidades, imponer las sanciones que establece la legislación laboral. Creo entender que también se llevan en paralelo otras investigaciones, incluso desde el ámbito tributario, no me queda esto muy claro, pero lo cierto es que el Estado como tal ha reaccionado frente a los hechos que, como he dicho anteriormente, han causado conmoción y pues se están realizando varias investigaciones, que todas están en curso en este momento. ¿Qué dicen las leyes de Costa Rica sobre los derechos laborales de las poblaciones migrantes? ¿Qué derechos laborales específicos se les reconoce? Bueno, la legislación costarricense, entendiendo por esta, no solo las leyes nacionales, sino también los convenios internacionales en materia de derechos humanos y derechos laborales ratificados por el país, pues tienen una serie de normas que protegen los derechos laborales y específicamente también los derechos de las personas trabajadoras migrantes. Es importante aclarar que la condición migratoria de las personas trabajadoras en nada, absolutamente nada, incide en el reconocimiento de sus derechos laborales. Es decir, no importa en absoluto si la persona tiene una situación migratoria regular o irregular a efectos de que se le reconozcan los derechos. De cara a los derechos laborales impera, predomina el principio de igualdad de trato. Toda persona, por su sola condición de persona trabajadora, tiene exactamente los mismos derechos, la legislación y otorga los mismos derechos. No puede haber en esta materia distinción alguna en razón de la condición migratoria que tenga la persona trabajadora. Ante denuncias de violencia o abuso laboral sufridas por migrantes, ¿cómo proceden las autoridades costarricenses correspondientes para garantizar su protección? Por lo mismo que explicaba anteriormente, cualquier denuncia de maltrato o de violación de derechos laborales a personas migrantes, insisto, independientemente o sin importar cuál sea su condición migratoria, sea regular o irregular, los cuerpos de control, de cumplimiento de la legislación laboral, tienen que actuar de forma inmediata y pues haciendo valer lo que dice la ley. En este sentido, los principales cuerpos inspectivos que tiene nuestro sistema para velar por el cumplimiento de la legislación laboral y proteger los derechos laborales de todas las personas trabajadoras son el ministerio de trabajo, especialmente a través de la inspección del trabajo, la caja costarricense del seguro social para hacer valer todo lo que es el derecho a la seguridad social y también el Instituto Nacional de Seguros para pues hacer valer lo que tiene que ver con el aseguramiento de los riesgos laborales. Entonces, cualquier denuncia que llegue a cualquiera de estas entidades, pues debe ser tramitada conforme los procedimientos que establece la ley para verificar si hay incumplimiento o no y en el caso de haberlo imponer las sanciones que correspondan que la legislación no se establece de manera clara. Aquí no no hay nada que inventar en esta materia. En caso cuando estas autoridades o instituciones correspondientes no realizan un trabajo inmediato o no responden de manera inmediata ante la denuncia de la persona trabajadora, ¿hay otras instancias a las que se pueda recurrir? Sin duda las personas afectadas, incluso terceros interesados como pueden ser organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, pueden también, están legitimados para denunciar infracciones a la ley de trabajo. Pero también se puede acudir directamente a los tribunales de justicia. En nuestro país hay juzgados, hay tribunales especializados en materia laboral y cada persona afectada puede acceder directamente al sistema judicial para hacer valer sus derechos. Es muy importante recalcar, y con esto insisto en una idea anterior, que la condición migratoria no limita ese derecho de acceso a la justicia. Sin un trabajador o una trabajadora migrante, aunque esté en condición irregular, puede acudir a los tribunales a hacer valer sus derechos laborales. Y los tribunales están obligados a tramitar la demanda e iniciar el proceso judicial correspondiente sin requerimientos particulares de sobre su estatus migratorio. ¿Las personas trabajadoras migrantes en Costa Rica de alguna manera son más vulnerables ante este tipo de abusos laborales o son generalizados en el en el país? No, sin duda alguna la condición de migrante pues pone a la persona aquí en cualquier otra parte del mundo en una situación de vulnerabilidad. Eso eso se sabe y es lo que explica también por qué la legislación tanto internacional en materia de derechos humanos como la legislación propia prácticamente de todos los países cuando no la mayoría establecen reglas especiales de protección para las personas migrantes, entendiendo que se trata de un grupo de personas que están en condición de vulnerabilidad. En nuestro país eso no es una excepción. Aquí las personas trabajadoras migrantes están en una condición de vulnerabilidad y es común ver cómo la violación de derechos laborales a las personas migrantes en algunos sectores más que otros, por ejemplo como el sector agrícola, pues son más recurrentes que la violación de derechos laborales a las personas nacionales, porque incluso se ha hecho creer a la persona migrante que precisamente por esa condición que tiene no puede acudir a las instituciones estatales a demandar el auxilio y el resguardo de sus derechos laborales. Repito, nada más falso que eso. Toda persona tiene el derecho, a nadie lo pueden detener ni privarle la libertad, porque llega una institución a pedir auxilio para que se respeten sus derechos del trabajo. En 2015 usted realizó un estudio sobre el análisis de la aplicación que tiene el principio de igualdad a favor de la persona trabajadora migrante en Costa Rica. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de esta investigación? Era un estudio que iba más bien enfocado a hacer ver, a consolidar la idea de que el ordenamiento costarricense le otorga un trato igualitario a las personas migrantes respecto al reconocimiento de sus derechos laborales. La persona trabajadora migrante tiene en un plano de igualdad los mismos derechos laborales que tiene un nacional. Derecho al salario mínimo, derecho a ocasiones pagadas, derecho a un aguinaldo a final de año, derecho a la seguridad social, derecho a la salud ocupacional. Y sobre todo, pues esto me parece que ya es indiscutible, es casi novedad decirlo, pues el derecho a que se le respete en su dignidad como persona. Y por eso también es que un caso como este tan notorio nos pone como sociedad a reflexionar sobre la necesidad de mejorar el ordenamiento jurídico, el sistema jurídico del país para sancionar, proscribir la violencia en el trabajo. Y desde ese punto de vista, pues se hace urgente que el país ratifique el convenio 190 de la OIT, que es el convenio contra la violencia y el acoso en el trabajo, que hasta ahora lamentablemente el país no ha ratificado. Situaciones como estas, repito, justifican de una manera mucho más clara la importancia de ratificar instrumentos internacionales de esa naturaleza. ¿Qué recomienda a las personas migrantes trabajadoras en Costa Rica que hayan sido víctimas de este tipo de abusos? Bueno, yo siempre que me hacen una pregunta como la que usted me plantea en este momento, pues siempre inicio haciendo la misma recomendación, que a mí me parece la base necesaria para todo lo demás. Lo primero es que se organicen. Los trabajadores y las trabajadoras, en la medida en que se organicen, ojalá a través de sindicatos, organizaciones de defensa de los derechos laborales, tienen una posición mucho más ventajosa para poder defender los derechos laborales que haciéndolo en un plano meramente individual. En un plano meramente individual, la persona siempre es más vulnerable y ni se diga ya si se trata de una persona migrante. De manera que parte de los derechos que se le reconocen a todas las personas trabajadoras es el derecho a sindicalizarse, por ejemplo, asociarse con otras personas trabajadoras precisamente para poder ejercer una defensa colectiva de sus derechos y de sus intereses económicos, sociales, como clase trabajadoras, como trabajadores. De manera que por ahí mi primera recomendación, traten de mantener una organización, que traten de establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil que defienden y promueven los derechos humanos, porque por allí hay posibilidades de asesoría, de acompañamiento para defenderse mejor y que tengan claro que su condición migratoria no les limita el derecho a reclamar sus derechos laborales. Es decir, los derechos laborales se tienen por el simple hecho de ser uno trabajador o trabajadora. Desde el momento en que yo soy contratado por una empresa a realizar un trabajo a cambio de un salario, esa misma condición me hace a mí acreedor de derechos laborales y el ordenamiento me los reconoce. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.